En la ciudad morena conocimos a unos hombres que elaboran calzado a mano. Según nos dijeron, podrían ser los últimos que se dedican a este oficio en ese lugar. Vamos a conocerlos. Son parte de las herramientas que utiliza don Roberto Bojorquez, un artesano de calzado originario de la ciudad de Santa Ana. Es un arte verdaderamente elaborarlo, porque cualquiera puede decirle que puede hacer el zapato derecho, pero el secreto está en hacer el izquierdo, hacerlo lo más similar posible. Por pura necesidad tuve que aprender a un hermano mayor mío, porque yo tuve que irme para su casa cuando estaba apenas empezando la adolescencia. Me gustó el oficio y después me desmeré por aprenderlo mejor. Tiene 52 años haciendo zapatos, toda una vida dedicada a este oficio que le ha permitido sacar adelante a su familia. Ahora, después de medio siglo, está casi seguro que es el último santaneco que fabrica calzado a mano. Eduqué a mis hijos. Tengo dos ingenieros en sistemas, una abogada. Sentado y con una tabla en sus piernas, pasa sus días disfrutando de su trabajo. Es un arte de nosotros de elaborar lo que no existe para darle el toque que necesitamos dentro del calzado. Por ejemplo, este es un zapato clásico. Todo lo que usted ve, incluso la costura que tiene aquí es hecha a mano. Esto que usted ve con brillo se echó a mano, es suela de res. Entonces todo tenemos que inventar cómo darle forma y buen gusto al producto que elaboramos. Trabajo de manos laboriosas para vestir pies trabajadores, al son de una vieja radio. Don Roberto no está solo en su cometido. Desde hace 25 años le acompaña Don Juan José. Lo único que nos acompaña en el taller, la música, es para distraernos un poco y quitarnos el estrés del trabajo. Hay muy pocas personas que pueden hacer lo que nosotros hacemos. De hecho eso de las plantillas, quizás unas 10, 20 personas en todo El Salvador que pueden sacar plantillas exactamente como debe. El tiempo les ha permitido perfeccionar la técnica, al punto que seis horas le bastan para fabricar un par de zapatos. Sus clientes son hombres y mujeres por igual. Con imágenes de Alex Morales, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.